Los Algodoneros Corredor por tercera Viene para home Aquí el tiro Salfelhoff El tiro a tercera Out en la antesala Quieren por lo menos igualar el lápiz Arrasar un batazo La Busca el hopper No lo consigue Va a anotar una rayita El equipo de los cañeros de los monkeys Carrera impulsada Para Marco Tulio Jaime Junior Y los campeones cañeros Del Golfo de California Donde está ubicado La Paz Está del lado del Mar de Cortez Cuando sale un batazo retorcido La pelota abriéndose Abriéndose Y no señor Está en terreno bueno Desde esta posición Parecía que Ese batazo iba para afuera Pero que va Que clase de batazo Acaba de conectar Carlos Soto Y se empatan Los cartones Calleros y Jacky Están parejos Como hicieron Ahora con pizarra de dos a dos Que palo mano Que bárbaro Que manera de responder de Soto Lo que son las cosas Entró a correr de emergente Por Eric Mesa Y bueno pues francamente Fue un batazo Que no parecía que llevara demasiado La pelota Se va del otro lado Venciendo esos Un barril de pólvora Vamos a ver Si puede apagar Este intento Sale batazo La toma Marco Jaime Va a ser difícil Sacar en primera Y no lo consigue Los Jackys de Ciudad Obregón Van a tomar ventaja Nuevamente del encuentro Hit dentro del cuadro De Carlitos Sepúlveda Junior Villares La tribu de KGM Ya lo está ganando Al son De tres carreras Muchís lanzando Ante Ciudad Obregón Ante Obregón Patazo elevado Corto para Jardín Central Hacia adelante Córdoba Llama Sepúlveda Y tiende la pelota Peldeando hacia atrás Se desliza Carlos Sepúlveda Y capture De forma espectacular Para el tercerado Con una jugada Enorme De Carlos Sepúlveda Calle Laos 27 A las 11 de la noche